Gracias por ver el video. De que formando a las personas, enseñándolas a elaborar calzado, productos en cuero, marroquinería, podemos transformar y hacer industria en Casanare. Bueno, cuéntenos cuál es el producto que ustedes presentaron hoy a la alcaldía municipal. Nosotros estamos... Sí, señora, estamos cumpliendo con todo lo que exige la ley para poder funcionar como empresa. Y para que ellos nos apoyen también, para nosotros poder apoyar y hacer crecer a otras personas con empresa. En ese momento, ¿a cuántas personas, a cuántas comunidades se ha impactado generando empleo? Hay muchos muchachos que ya incluso están formando sus empresas. Hay madres cabezas de hogar que ya desde sus casas están aprendiendo y trabajando desde su casa para poder cuidar a sus niños. Y eso es lo que estamos proponiendo y promoviendo. Hacer casas satélites. Bueno, cuéntenos ustedes cómo hacen el proceso para enseñarles cuáles son las necesidades que tiene la empresa para seguir divulgando estos conocimientos. Sí, claro. Es que nosotros acá en Yopal, Casanare, no tenemos obra calificada. Entonces, hemos tenido que buscar recursos con ropa, buscando reciclaje de muchas formas porque no tenemos apoyo de ninguna forma. Y eso es lo que estamos mostrando. De que requeremos apoyo, que necesitamos formar personas porque en el SENA tampoco hay personas capacitadas para que nos enseñen lo que es industria. Entonces, nosotros estamos mostrando, formando y enseñando a las personas de que sí podemos hacer y crear industria. ¿Cuál sería el impacto que ustedes generan con la construcción, con la elaboración del calzado? La generación de empleo, la restauración de muchas personas, apoyo a madres comunitarias, personas de la tercera edad, jóvenes, adultos. Hay mucha persona que puede con esto aportarle una oportunidad para que nos enseñe. Bueno, cuéntenos un poquito de historia, de cómo nació la empresa, desde dónde viene la idea, todo. Cristina Morales es una madre cabeza de hogar de Bucaramanga, que conoce todo esto desde muy niña. Por necesidad de mi casa también aprendí este bello arte. Arte que aquí en Casanare fue la tierra que me dio oportunidad para crecer con mis hijos. ¿Por qué no devolverle a esta tierra tan hermosa, que me dio oportunidad de crecer, también esa oportunidad de que crezcan y conozcan lo que es esta bella industria? ¿Hace cuánto tiempo estás acá en Casanare? Ya tengo 20 años de estar en Yopal, Casanare. Tenemos 10 años como empresa. Hace 5 estamos funcionando ya con todo lo legal, pero hace 10 años empezamos todo este proceso. Bueno, ahí tenemos a un ejemplo de una madre que sacó adelante a sus hijos generando empleo con el calzado. Vamos en este momento a mostrar cuál es ese calzado que hoy vino a presentar en la mesa del Plan de Desarrollo. Es un calzado hecho con material reciclado, con neumático, con ropa y con textiles reciclados. Muchas gracias a Cristina y bueno, esperar que estas propuestas se tengan en cuenta en el Plan de Desarrollo. Muchísimas gracias a ustedes por tenernos presentes y por querer mostrar que realmente existimos y que somos y que podemos aportar realmente a nuestro Casanare.